Eso, eso, así, así, pero no me tires más, que te voy a friar, me están tirando mucha agua, así, eso, así, 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 dame boquita, dame boquita, me están mojando mucho, me van a dar respiro, che, dale un vivero, eso, así, dame, 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 sonrisa, sonrisa, más, más sonrisa. Dale ahí, dale, que te ama, te ama la cámara, Gladys, eso, mi amor, dame Cali un vivero otra vez, dame Cali un vivero otra vez, ¿pero qué? ¿Qué es esto? No entiendo, Gladys. Mi hermana, Sergio, te presento a mi hermana. Hola. ¿Pero qué es esto? Discúmpenme. Así vos seguís, así me encanta. No, 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 vos seguís así, yo lo que no entiendo es, los pelines volvieron los pelines. Sí, son mis asistentes. ¿Cómo andan? ¿Qué? Pelados, ¿quiénes son? Yo, mis asistentes. Son mis novios. Son mis novios. ¿Son los novios de Nancy? Sí, sí. Pero, pero es que trabajan con el fotógrafo, ¿y cómo llegaron a el fotógrafo? ¿Cómo, cómo que llegaron? Te conseguís trabajo con yo, amiga. Digamos, porque la descubrí, ¿no te acuerdas? La descubrí en la cole y ella tiene mi nueva modelo fetiche. No, ella sí. Y ahora es más. Digo, los pelados. ¿Somos asistentes? Asistentes de Sergio. Sí, estamos con él. Siempre. Todo el tiempo, en todas partes. Bueno, ¿y vos sos asilladora también ahora de mi hermana? ¡Bata! ¡Me estás pinchando! Entiendo todo, pero se van al ofi. Porque acá yo tengo una clienta, por favor. Vamos al ofi. Vamos todos para allá. Se lleva a la. Tranquila. Precisás a alguien. No toquen, no toquen despacio. Sí, por favor. ¿Dónde están los tíos? No.